RICARDO MIURA Ricardo Miura, pregunto, señalarme acá lo que está en celeste una palabra en naranja, ¿ok? Esperé a que los hombres terminaran su trabajo sumido en una profunda meditación, relajado, pensando en un animalito de la selva. Sí, se me ocurre que puede ser el trabajo o puede ser el animalito. No, no. Me fuí secuala. Hombre, claro. Muy bien. Ahí lo tenés Leonardo viéndose todos los programas. Hombre. Vamos a mandarle esta, mirá. Marcelo, ¿qué es una palabra en naranja? Ahí te digo. Esperé que los hayanes de cerrar terminaran su trabajo. ¿Te gusta hayan? No, yo lo voy a ver, oírte. Me encantaría oírte del todo. ¿Qué son hayanes? Son gente bruta. Gente dura, con fornida también y muy bruta. Como yo. Algo así. No, no, ni te gustan los hayanes. Hasta luego. Ahí voy con la naranja, ¿eh? Hayan. Persona de gran estatura, robusta y de mucha fuerza. En el Salvador de Nicaragua, persona vulgar y grosera en sus dichos o hechos. En la Germanía es rufián respetado por todos los demás. Ahí está. Mirá, viene el francés. Los hayanes de cerrar. ¿Qué te parece? Buenísimo. De cerrar, de cerruchar. Bueno, palabra naranja. Escucha esto. El otro día me tropecé con un mueble. La mujer estaba apostada en la esquina. El grupo... Acá va a pasar algo. Espera un cachito, lo voy a sacar, porque si no queda la explicación al pedo. Autocorrección. No reemplaza texto dentro. Se escribe, listo. El grupo salió del lugar. El animal se nos vino encima. No bien desplegué el mantel rojo para el picnic. Y artista también. Esa es otra. Ahí está, mirá. El artista terminó su obra. Muy bien, Mauro. Ahí está. Bueno, fíjate esto. Susana, acá vos sabés que la tela roja tradicionalmente despierta la ira de quién? Toro. Del toro. Entonces, un animal es tanto una mosca como un cenador, como un elefante o como un toro. Es una palabra naranja porque uno cuando está redactando, anda este tipo de cosas. El grupo salió del lugar. Ahora, ¿qué significa el grupo salió del lugar? Nada. Son palabras naranjas porque las exprimimos, para sacarle el jugo. Se entendió perfectamente. Es mueble, mujer, grupo, animal y artista. Acá mueble tenemos de una cama hasta un banquito, una paradora. Por ejemplo, la policía estaba postada en la esquina. Y dice, ¿cómo sabes si es una? Porque si fuera una chica, si fuera la policía como institución, tiene que ir con mayúsculas. ¿Qué me contaste? El grupo salió del lugar puede tener varios equivalentes. Por ejemplo, el público salió del teatro. La feligresía salió del templo. El artista terminó su obra. Bueno, acá tenemos lo que me está pasando a mí. El escritor terminó su nueva novela. Ahí está. Esa es la clave de las palabras naranjas. ¿Y por qué uno tiene que estar atento a eso? Porque simplemente, cuando uno está redactando, no está pensando en términos de escribir bien. Cuando uno está recién empezando con la literatura, está, digamos, redactando sin pensar en una escritura estética. Está dando, por ejemplo, una imagen, una emoción, una situación, una coreografía. Ese tipo ve que la gente sale del lugar. La gente sale del lugar. Esto, gente, tampoco significa nada. Ahora, ¿por qué? Y esta es una recomendación para nuestra querida audiencia. ¿Por qué en herramientas yo le quité la autocorrección? Porque es algo que yo recomiendo hacer todo el tiempo. Vamos a sumar acá para que reemplace el texto que me está escribiendo. Yo pongo, por ejemplo, a ver, por ejemplo acá. Ahora, la gente salió del lugar. Y mira lo que me pasa, Susi. ¿Ves? Como activé esa función, yo ya lo tengo preparadito para que aparezca esto. Entonces, cuando yo redacté, ya me quedan estas palabras a la vista para corregir lo que tenga que corregir. Es que es fácil. Nadie lo hace. No, no, mentira. Lo hacen varios, pero me encantaría que lo hicieran más seguido porque así mi vida se convierte en una cosa muelle, cómoda, aburguesada. ¿Me explico? Por ejemplo, fíjate la palabra ruido. Cuando vos decís, yo oí un ruido, no estás diciendo nada si no calificas al ruido. Ruido a mí se me convierte en trueno. Para avisarme. Cuando releo, dijo, entonces yo oí un trueno. No, pará, si había sol. Pero es simplemente que me estoy avisando a mí mismo que puedo trabajar con palabras naranja como esta. Sonido aparece con tres X. Y así. Con lo cual la idea es que quiero que quede para el programa de hoy esta noción, muchachos. La imaginación puede educarse. La imaginación puede educarse. Y el ejemplo clásico que damos siempre, lo vamos a cerrar el programa con este. La estación de servicio, se acuerdan los demás, ¿no es cierto? Estaba al borde del camino. ¿Qué palabra naranja encontramos acá, a los veteranos? Claro, naranja, naranja. La estación de servicio estaba al borde del camino. Fíjate lo que se puede hacer. Agonizaba, Susi, ¿ves? Agonizaba al borde del camino. O también, si estás más optimista, florejía. La recortaba. Claro, también, exactamente. Borges, en el cuento Tigres Azules, vamos a buscarlo. Resplandecía, muy bien. Esa es otra. Mirá Borges. Dice Borges. La aldea estaba agazapada. Este lo vas a corregir vos a Borges, ¿eh? Ahí está. En Tigres Azules, dice Borges. Vamos a buscar aldea. Acá está, mira. Esta expresión que dice, la aldea estaba agazapada al pie de un cerro, vos, Susi, ubicá la palabra naranja, ¿cuál es? Estaba. Perfecto. ¿Y vos qué corrección le dirías entonces a Borges? La aldea... Se agazapaba al pie de un cerro. Ahí está, listo. Muchachos, entonces la moleneja es esta. Si un genio como Jorge Luis Borges puede llegar a corregirse, todo lo nuestro es también corregible. La aldea estaba agazapada al pie de un cerro, es mucho más expresivo, la aldea se agazapaba al pie de un cerro. Yo estoy seguro que Borges hubiera hecho esto, de no estar muy apresurado. Así que bueno, nos despedimos con esta idea. ¿Qué es una palabra naranja? Una palabra que aparece todo el tiempo, que no hay que rechazar, al contrario, hay que aprovecharla, hay que exprimirla como si fuera una naranja. Y así estamos mejorando nuestra escritura en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Bueno, les cuento que no tengo más vacantes, pero pueden venir de oyentes. Escríbanme a este telefonito que está acá, WhatsApp, y yo les cuento cómo es la historia. Un abrazo muy grande. Básicamente hay dos clases de docentes, entre comillas, en la literatura. Uno que retracía la información y otro que la brindan. Dentro de los que la brindan hay otros dos subgrupos, que está compuesto por los que te dicen hipotiposis y los que te dicen descripción. Los que te dicen actantes en lugar de personal. Los que te dicen focalización en lugar de punto de vista. Yo soy de los segundos. Prefiero hablar en términos normales para que la gente entienda. O hablás en criollo o hablás en difícil para que la gente piense que sabés mucho. ¿No es cierto, Susi? Ahí está la cuestión. Tal cual. Pero además con el método que te... O sea, la manera que transmitís, digamos, que enseñás. Eso es también. La manera es como te queda grabado lo que vos decís.